Ya viene El Deportivo por De La Bahía, noventa y uno cinco. Todo lo que quieres saber del deporte y mucho más. El Deportivo. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo en las malas, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo en las malas, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo en las malas, a mi lado siempre tú. Es el tiempo de que Argentina comienza a madurar gol. Cuchufo, el socio de todos. El tiro libre que se tiene que hacer por Chaga, desde la punta derecha. Está Maradona, Brown, Batista, Ruggeri y Valdano metidos en el área. También Enrique, seis jugadores. Viene el centro, Batista. ¡Gol! ¡Gol! ¡El pata! ¡Grande pata! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Bravo! ¡Grande pata! José Luis Stravo. El que viene del pueblo del hombre más humilde. de toda la Argentina, el que viene de rancho, entró a cabecear entre los ranchos alemanes, mandó la pelota cruzada, cuando solo veía entrar por atrás de la pista, y José Luis Brande cabeza, ante el centro perfecto de Jorge Muchaga, convierte el primer gol de Argentina, justamente cuando Argentina empezaba a jugar en su mejor nivel, el puño arriba y Argentina, buscando a por todos el título de campeón del mundo, Argentina 1, Alemania 0. A mí se me metió Diego adelante, y burro que le pega bien fuerte con comba, cuando yo empiezo a tomar carrera, yo ya lo miro a Schumacher, y yo digo, no llega, que yo voy corriendo, lo empujo a Diego, lo tiro, y le meto el frentazo. Ya, cuando yo le meto el frentazo, yo no miro más la pelota, y salgo a festejar el gol. Este viene, me choca, ¿me entendés?, me pega acá en la articulación, tenía todo, 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 esta zona, los bíceps, la articulación, un dolor insoportable, insoportable. Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Hice así, me mordí la camiseta, puse el dedo acá adentro, y seguí jugando así. Pasé por un millón de cosas difíciles, ¿y qué, iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? Ni loco. Bueno, te das una idea, el orgullo que yo siento de haber hecho un gol en una final del mundo para mi país. Ayer murió el Tata José Luis Brown, defensor campeón del mundo con la selección argentina, en México 86, tenía 62 años, campeón con estudiantes, también jugó en Boca y en Racing, y al momento de ser convocado para la Copa del Mundo del 86, el Tata venía de jugar a préstamo en Deportivo Español, aunque Carlos Bilardo ya lo conocía de su paso por el pincha, y tras la salida de Pasarela, terminó siendo el compañero de saga del cabezón Ruggeri. Hizo el primer gol de la final frente a Alemania, aquella final en la que terminó con una luxación de hombro, aquella final de la famosa camiseta rota, en la que el Tata le hizo un agujero con los dientes, para sostener el brazo, y que el inmenso dolor sea menos doloroso. Claro, por nada del mundo iba a salir de la final del Mundial, uno de los tantos de esa camada de la selección, que hizo del dejar todo en la cancha, algo literal. Como no podía ser de otra manera, arrancamos el Deportivo de hoy, con el Tata Brown, inolvidable guerrero de la selección argentina. ¡Suscríbete al canal!